Santo Domingo de la Calzada Santo Domingo tiene un final donde las niñas van a jugar Paloma blanca, luma amarilla, tú me da muerte, yo te voy a Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada Santo Domingo, Domingo santo, llévame al cielo bajo tu mar Yo tengo novia aquí, chiquitita, yo soy el paico y ella guaitita Si eres guaitito, si no lo fuera, Santo Domingo no lo quisiera Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada Santo Domingo, Domingo santo, llévame al cielo bajo tu mar Flores, bailores, pongan cuidado, que Santo Domingo se ha terminado Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada Santo Domingo, Domingo santo, llévame al cielo bajo tu mar Santo Domingo, Domingo santo, llévame al cielo bajo tu mar Santo Domingo, Domingo santo, llévame al cielo bajo tu mar Santo Domingo, Domingo santo, llévame al cielo bajo tu mar Santo Domingo, Domingo santo, llévame al cielo bajo tu mar